Secretos de los Famosos Shakira y Jennifer López esto es lo que ganarán por presentación en el Super Bowl. El día se acerca, se acerca, y la presentación de Jennifer López y Shakira en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl promete ser emblemática, por lo cual mucho se especula sobre la cantidad millonaria que estas dos superestrellas recibirán por brindar su concierto en el mayor evento televisado a nivel global. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Las cantantes no recibirán ni un dólar por su presentación. En realidad, ninguno de los artistas que ha tenido ese privilegio cobra una tarifa. El nivel de publicidad que reciben es tan importante que supera con creces cualquier pago que puedan recibir, ya que el Super Bowl es visto por millones de personas en todo el mundo. Los artistas que han dado una actuación de medio tiempo del Super Bowl reciben una exposición que equivale a millones de dólares en publicidad gratuita. Según Forbes, después del espectáculo reciben picos de porcentajes de 2 y 3 dígitos en el consumo de su música. Tal es el caso de Bruno Marsch. Tras su actuación, sus ventas se dispararon en un 92% y su segundo álbum se lanzó en popularidad en las listas de reproducciones de Estados Unidos. No pagamos a los artistas, dijo un representante de la NFL. Cabe destacar que según la información de Forbes, la Liga Nacional de Fútbol Americano se responsabiliza de cubrir los costos de la producción del espectáculo. Lo cual incluye en los gastos del traslado de los artistas, el pago de músicos y bailarines, así como el amplio séquito de varias docenas de actores, familiares y amigos que acompañan a las estrellas. Se sabe que los costos de viaje y producción pueden llegar a millones para los artistas de renombre internacional que participan y aunque Jennifer López y Shakira no tendrán un pago, se rumora que su espectáculo podría llegar a costar alrededor de 10 millones de dólares. El espectáculo histórico se celebra este 2 de febrero del 2020 en Miami, Florida. En un comunicado, el vicepresidente de marketing de Pepsi comentó Estos dos artistas notables están sentando un nuevo precedente para lo que este espectáculo puede convertirse y estamos seguros de que será una actuación increíble para todas las edades. La actuación de Jennifer López y Shakira en el intermedio ha generado mucha expectativa por el momento épico en el cual es seguro que estas dos reinas latinas sorprenderán al mundo con creces. Beyoncé, Michael Jackson, Katy Perry, Lady Gaga o Madonna son algunos de los artistas que se han presentado y que dejaron una gran huella. ¿Qué te parecen las ganancias que recibirán Shakira y Jennifer López por su espectáculo en el Super Tazón? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.